Y continúa la diferencia musical, los hermanos Martínez por siempre Eso es así ¡Gózate mi hermano! A mi Señor yo cantaré, con toda mi alma y corazón Porque Él me dio la salvación, y Él cambió mi corazón Yo nunca dejaré Señor, de alabarte solo a Ti Caminaré en pos de Ti, para llegar hasta el final Por siempre Todo el mundo busca, el verdadero amor Pero no lo encuentra, en el mundo de perdición Busca a Jesucristo, antes que sea tarde Y lamentes tiempo perdido, lamentando la oportunidad Hoy Jesús, te está llamando Ven a Él, no tardes más Porque el Señor, muy pronto viene ¿Y qué será de Ti? Si al Señor no le das corazón ¿Qué será de Ti? Por siempre ¿Qué será de Ti? ¿Qué será de Ti? T endulado Sí a Jesucristo, antes que sea tarde Segunda Me guía Jesús, me guía su amor, me da libertad, me da su amor Camino en su paz, camino en su amor, nunca temeré, si Él está conmigo Nunca Jesús me dejará un momento, porque su amor es inmenso para mí En Él confiaré y nunca me abandonará su amor No hay otro como Jesús, no lo hay por siempre No quiero Señor, estar lejos de Ti Si Tú eres para mí, mi vida y mi salvación Ayúdame Señor, a vivir en Tu amor, que por más que el diablo quiera, no me separe de Tu amor Ni la muerte me podrá separarme de Tu amor Si Tú eres para mí, la razón de mi existir Ni la muerte me podrá separarme de Tu amor Si Tú eres para mí, la razón de mi existir Martínez, por siempre Si tú eres para mí, la razón de mi existir Si tú eres para mí, la razón de mi existir Este es así ¿ union? Si tú eres para mí, la razón de mi existir